Música Hola como están, espero que estén con una excelente actitud y un gran ánimo En el video de hoy vamos a ver el procedimiento de realización de esta sencilla pero bonita Pintura de esta dulce manzana, espero que el video de hoy el dibujo se desagrado así que por favor quédense a ver todo el video Música Empezamos por dibujar la manzana, algo muy sencillo, a mi me gusta empezar por el hueco donde sale la hoja y el vástago Música Música La hoja la hacemos de una forma algo redonda y puntiaguda Música La parte superior de la manzana la haremos de manera redonda Mientras que la parte de abajo, la parte inferior, será un poco más plana Y aquí tenemos listo el dibujo, comenzamos por pintar la manzana Comienzo con un color amarillo como color base por ser el color más claro Música Relleno desde la parte inferior izquierda con muy pequeña cantidad de color Ahora vamos con el color rojo que es el más importante de este dibujo Así que es el que ocuparemos con mayor cantidad Música Echamos una gota de agua sobre lo que pintamos y lo esparcimos por toda la manzana De izquierda a derecha Música Música Rellenamos los espacios en blanco con un poco más de amarillo Y ahora le agregamos un tono naranja a la manzana Y con el pincel mojado extendemos el color Música Le agregaremos un poco más de color a la manzana con el color rojo Y así le dará más vida al dibujo Y por supuesto con el pincel lo vamos esparciendo Música Al secarse la acuarela el color llega a hacerse un poco más claro Así que habrá veces que tendrás que agregar un poco más de pintura Música Música Ahora para el tallo o vástago de la manzana Usaremos un café y el color amarillo Música En la hoja usaremos un verde oscuro para la parte inferior y centro de la hoja Y con el mismo verde aplicado esparcimos el color por toda la hoja Para hacer un verde más claro Música Música Ahora con el plumón negro haremos la sombra de la manzana desde la parte inferior Y lo esparcimos con el pincel húmedo Música Con el tono gris haremos la sombra que produce la fruta El tono más oscuro estará más cerca de la manzana Y se irá haciendo más y más claro Y de esa forma así queda lista nuestra pintura de esta manzana en acuarela Y hasta aquí terminó el video del día de hoy Espero que el dibujo les haya gustado Haya sido desagrado y les haya parecido genial Si es así por favor dale me gusta Solo si te gustó el video Compártelo con tus amigos en tus redes sociales Suscríbete Yo le voy a gustar de un café Les deseo mucha felicidad Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós